Yo le agradezco mucho el apoyo que me están dando. Sí, yo quiero justicia para mi hija. Su mamá la andaba ofreciendo, vendía, la vendía. El mundo del espectáculo sigue demasiado sorprendido tras darse conocer la noticia de la triste pérdida de la joven cantante Irma Lidia. Ella fue ultimada por su supuesta pareja sentimental, Jesús Hernández de 78 años de edad. El supuesto abogado le arrebató la vida a Irma Lidia. En un restaurante de la Ciudad de México. Ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante ha dado a conocer nuevos detalles de este caso. Sí, yo quiero justicia para mi hija, que no te impune esto ni para todas las... Al día de hoy Jesús N. se encuentra con las autoridades. De igual manera se supo a través de medios de comunicación que él tendrá una audiencia para finales de este mes. Quiero y se les agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero sí quiero y exijo. La madre de Irma Lidia dio algunas declaraciones a la prensa y aunque fue muy reservada, sí está exigiendo justicia para su hija y para todas aquellas mujeres a quienes les han arrebatado la vida. Mucha justicia para ella y para todas las mujeres, ¿sí? Gustavo Adolfo Infante a través del programa de primera mano reveló que anteriormente Irma Lidia había tenido una relación con el empresario Carlos Quiñones, quien de hecho trabajó junto a Gustavo Adolfo Infante hace varios años. Gustavo Adolfo Infante primero quiso aclarar que él y Quiñones estuvieron trabajando juntos en radio durante muchos años, por lo que a él le consta que Irma Lidia supuestamente era la pareja del empresario y no su hija, como se ha dado a conocer en varios medios de comunicación. Su mamá la andaba ofreciendo, vendía, la vendía. Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que esa relación con Quiñones terminó porque Irma Lidia supuestamente le puso el cuerno. Yo lo escuché. Ella de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. En este momento, Gustavo Adolfo Infante afirma que Irma Lidia le quitó muchísimas cosas a su expareja, dejando la casa prácticamente vacía. Por esto mismo aseguró que la joven cantante ya tenía varios procesos legales en su contra. Yo los Armendariz, Carlos Quiñones Armendariz fue mi patrón. A través de un video publicado en su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante también empezó a decir muchísimos detalles acerca de la vida de Irma Lidia, los cuales hasta este momento eran completamente desconocidos. Pero ahora que tristemente a la joven cantante le arrebataron su vida, Gustavo Adolfo ha empezado a dar a conocer esta parte de su vida, pues aseguran que ella no siempre fue una blanca palomita. Gustavo Adolfo afirmó que Irma Lidia sí tenía grandes alcances, que por supuesto se entristece bastante de que a una joven de tan solo 21 años de edad le hayan arrebatado la vida, pero sí asegura que ella se comportó muy mal con su amigo y ex trabajador, Carlos Quiñones. Uno en la cabeza que fue el último. El lunes 27 de julio los familiares y amigos más cercanos de Lidia le dieron su último adiós, en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Por la tarde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente, y a modo de homenaje pusieron varias canciones que Irma Lidia interpretaba. Jesús Arrán es Alcocer, que es el presunto as***o de Lidia. David Gamboa y María Jiménez, padres de Irma Lidia, Aunque inicialmente comentaron que no hablarían con medios de comunicación, simplemente dijeron que exigían justicia y que las cosas no se quedarían así nada más. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.